El partido Movimiento Ciudadano manifestó su inconformidad con el reparto de plurinominales que pretende aprobar el Instituto Nacional Electoral y, consecuentemente, con la forma en que quedarían conformadas las bancadas de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. El excandidato emesista a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertoripsky, dijo que según el reparto que se pretende aprobar en las próximas horas en el INE, Movimiento Ciudadano con 11% de los votos solo tendría 27 diputados, mientras que otras fuerzas políticas con menos votos tendrían mucho más. Lo cual sería burlarse de la Constitución, la ley y del voto ciudadano. La inconformidad radica en que a esa fuerza política le tocarían mucho menos diputados plurinominales que otros partidos que tuvieron menos votos en la elección. Con el 11.66% de los votos, a Movimiento Ciudadano le fueron asignados 26 diputados plurinominales. Sin embargo, al Partido Verde con 8.96% le dieron 20 y al Partido del Trabajo con 5.84% le asignaron 13. El Partido Verde Ecologista de México ganó 57 diputaciones de mayoría relativa y el Partido del Trabajo 38, mientras que Movimiento Ciudadano solo uno, con lo cual sus bancadas quedarían integradas de la siguiente manera. Movimiento Ciudadano 27, Partido Verde 77 y Partido del Trabajo 51.